¿Cómo migrar mis datos de Biotime Pro a Biotime Cloud? Lo primero que debes hacer es ingresar a Biotime Pro. De clic en el módulo de personal, clic en departamento, clic en el botón de exportar departamentos y seleccione el formato de Excel. De clic y seleccione la opción todos los datos. De clic en el botón confirmar y guarde en una carpeta el archivo, lo necesitaremos más adelante. Ahora, de clic en empleado. De un clic en el botón de columna y seleccione todas. De clic en el botón guardar plantilla. Clic en el botón exportar empleados y seleccione el formato en Excel. De clic y seleccione todos los datos. Ahora, clic en el botón confirmar. Guarda en una carpeta el archivo. Es momento de ingresar a la plataforma Biotime Cloud. De clic en el módulo de personal. Ahora, clic en departamento y de clic en el botón de importar departamento. Seleccionamos la opción descargar plantilla. Guarda ese archivo en una carpeta. Realice el cierre de la ventana. Ahora, por favor, ingrese a su carpeta y abra el archivo de departamentos y empleados en formato Excel previamente guardado. Muy importante llenar la plantilla de departamentos con los datos que obtuvo del software Biotime Pro. También realice lo mismo para la plantilla de empleados. Cuando tenga ambos documentos en Excel con toda la información, es necesario ingresar a Biotime Cloud e importarlos. Hacemos clic en personal, clic en departamento y posteriormente clic en importar. Seleccionamos el archivo y confirmamos. Listo, podrá visualizar todos los departamentos importados. Ahora es necesario hacer el mismo procedimiento para los empleados. De clic en personal, clic en empleado y clic en importar. Seleccione el archivo en Excel y dé clic en confirmar. Por favor, espere unos segundos. Listo, ahora es posible ver todos los empleados importados también. Por último, es necesario conectar los dispositivos biométricos a la red y comenzar a agregarlos de acuerdo a la configuración ADMS para poder obtener rostros, huellas, tarjetas, palmas o contraseñas. ¡Buen trabajo! Ahora puede comenzar a trabajar con su nueva plataforma Biotime Cloud. Usted ha terminado la migración de forma exitosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!